Locos, este es un video especial porque es el último gameplay del año, o sea, ya es 31 de diciembre, como ya pueden ver en pantalla es 31 de diciembre, a las 12.55 am estoy grabando esto, así que es un tanto especial este gameplay, como es especial pues decidí jugar con mi arma favorita, la FAMAS, como ya lo respondí en preguntas y respuestas, la FAMAS es mi arma favorita, este gameplay lo tengo de fondo, lo que están viendo ahí no estoy comentando, yo estoy comentando encima de lo que he grabado y eso es lo que he grabado, que es grabar como me equipo la FAMAS y todo el rollo, grabé una partida también con ella, quise grabar todo lo que yo hacía con eso, y pues también la arma secundaria la mostré, decidí ir con la de Serigiel, aunque no la uso mucho, pero igual me gusta tenerla ahí porque cuando la dejo con poca vida, pues con un tiro se muere, aquí dejo una partidita que decidí dejarla porque muchos me dicen, oye, siempre juegas contra pollos y no sé qué, casi hasta yo, pues en esta partida se pueden dar cuenta que jugué contra rangos altos, ya para que no me estén diciendo que está contra puros rangos pollos, pues ahora ya estoy contra rangos altos, aunque sigo diciendo, no importa el rango de los videojuegos, la habilidad se muestra en las kills que hagan, porque conozco muchos rangos altos que pues la verdad no son muy buenos que digamos, pero bueno, todo depende de las kills que uno haga, no depende del rango ni mucho menos, incluso en muchos es Murph aquí en rangos bajos, pero no importa, lo que quiero hablar es sobre, quiero hablar de muchas cosas, principal, quiero felicitar, quiero agradecer a todos en verdad, a todos por su apoyo que me han estado dando durante este año, incluso durante otros años porque mi canal ya lleva un tiempo, pero desde que me puse activo fue este año 2018 que me puse activo y fue en el cual me ha estado apoyando demasiada gente, la verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han estado dando, en verdad los quiero muchísimo, me ha acercado muchísimo a ustedes, me han hablado en privado, me han contado cosas, he charlado con varios de ustedes, la verdad que me siento muy bien con esta comunidad que creamos, esta pequeña comunidad que creamos, la verdad que me siento muy bien con ustedes, me gusta todo el apoyo que me dan, la verdad que eso me motiva muchísimo a seguir subiendo gameplays, saber que alguien está viendo mis gameplays, que alguien les gusta, aunque no importa si es un videojuego que tiene tres vistas, pero a esas tres personas les gustaron mis gameplays, la verdad que motiva mucho, motiva mucho a seguir en esto de YouTube, motiva mucho a seguir subiendo más contenido, motiva el ver sus comentarios apoyando, la verdad que eso pues llena el pechito, llena el corazón, acá lo llena muy chido, y pues muchísimas gracias en verdad por todo el apoyo que me han estado dando este 2018, la verdad que les deseo lo mejor para este nuevo año 2019, si ya saben, si ya tropezaron en el 2018, pues no importa, muchos años más se aproximan y en cada nuevo año pues va a ser distinto, así que pues les deseo lo mejor del mundo, deseo que se la pasen a gusto con su familia, espero que se la pasen chido en las fiestas, en las parties, tomando acá a Ron, aunque si no eres mayor de edad, pues pasándolo bien con la familia, con los primos, con todos ahí, con los amigos, con la novia, si no tienes novia, pues quédate a ver este lindo gameplay, no, este lindo gameplay para ti, si no tienes una novia que te diga te amo, pues yo te amo crack, yo te amo muchísimo, así que no necesitas a una chica, porque tienes a tu papi Jean Paul, que siempre tiene un corazón para ti, siempre tengo un espacio para ti en mi corazón, ¿ok? Muchísimas gracias, en verdad, me siento muy emocionado, me siento con ganas de seguir subiendo contenido para este 2019, la verdad que es que me siento, me siento muy bien, la verdad, me siento muy bien, ya tenía tiempo que no me sentía de esta manera, creo que desde que era un niño, porque ya saben que la etapa de la adolescencia es un poco difícil, ¿no? Pero ya más o menos vamos superando eso, así que pues, muchas gracias, gracias a ustedes, yo superé todas las cosas que yo traía en mente, así que, muchísimas gracias, nunca voy a parar de decirlo, no sé ni cuántas veces lo he dicho, pero en verdad, muchísimas gracias otra vez. Tengo pensado hoy leer comentarios, ¿no? Más adelante, acabando el gameplay este, voy a poner una pantalla de comentarios en las cuales voy a estar leyendo todos los comentarios que me han estado haciendo, aunque ya los haya respondido, igual voy a estar mandando saludos, incluso varios me han estado pidiendo que mande saludos, cuando estoy en partida, a veces me escriben, oye, Jean Paul, saludadame en un video, a veces no puedo saludarlos porque no estoy grabando, o sea, no estoy, no estoy en, simplemente entro a partida y practico, así que no, no es, no puedo mandarle saludos, y cuando ya hago un gameplay, pues se me olvida, ¿no? Porque yo ya vengo con mi rollo, mi temática, voy a decir voy a grabar esto, aquello, y al final se me olvida eso de agregar los saludos, sinceramente una, una gran disculpa por eso, en verdad, pero bueno, ustedes ya me entenderán, ¿no? Y pues ahora vamos a mandar saludos a unos cuantos que me han estado pidiendo, incluso principalmente a mis amigos, que bueno, creo que ya los conocen, ¿no? Siempre les mando saludos, que sería a Hanai y a Andrés Alonso, que se me olvidó, mandarle saludos en el gameplay anterior, también a Brian Alexis, también a Martín, también a Abraham Valles, a Hanai, a Kike, al Bukovés, al Peter, un saludo para todos ellos, ¿quién son? Joby, Don Seom, un chido que hay mucha multitud, también me ha pedido saludos un tal Everybody, me pido saludos también, un Felipe4650 y tantos, no sé, saludos también para el Danny Cadena, para el Goodman, el Desertor, aunque casi no lo veo, para el Insanity, un saludo para ti, cabrón, ya te extraño también, ¿con quién más de junto? Un saludo para el Jinete, un saludo para el Jimmy, un saludo para el Skuller, un saludo para todos ellos que son con los que normalmente hago parties, ¿no? En esto del Ironside, la verdad, un saludo muy grande para ustedes, me divierto mucho jugando con ustedes, para el Shedigon también, la verdad que me la paso muy bien con ustedes, ya conforme va pasando el gameplay me voy a ir acordando de todo, es que son muchísimos, en verdad, y quisiera mandarle saludos a todo el mundo, pero son muchísimos, también un Steven Gómez que me escribe ahí hola y todo el rollo, mira, ahí hice una estrategia, ¿vieron? Lo que hice fue disparar la Desert para que salieran esos dos, güey, sinceramente me gustó mucho esa estrategia, a veces la uso, a veces la uso cuando siento que hay dos personas ahí o siento que hay más, disparo la Desert para que me escuchen o me ven en el mapa y salgan, güey, para dispararles, es una estrategia muy buena, se la recomiendo 100%, y pues no sé si lo puede anotar en mi voz, pero me siento contento, incluso a la una de la mañana yo solo en mi habitación me siento contento comentando, porque esto lo que estoy diciendo no es nada, es todo improvisado, porque ya saben que Jumpol nunca prepara nada, Jumpol simplemente pues, pues a lo que le venga a la cabeza en el momento, ¿no? Así está, así es mi forma de hacer los gameplays, tampoco me voy a poner a preparar nada, simplemente lo que salga, lo que salga, sí es cierto que a veces me pongo mis temas, ¿no? Y pongo, y pongo cosas sobre ese tema, por ejemplo, ya he puesto varios temas, por ejemplo, de cómo mejorar en Iron Sight, los tipos de bala, qué armas usar, cuáles son las mejores armas, ahí ya es un tema en concreto en el cual sí me enfoco y tengo más o menos una idea de qué hablar, pero en estos casos pues simplemente quiero hablar con ustedes, ¿no? Simplemente quiero desenvolverme, simplemente quiero pues acercarme un poco más a ustedes, que me conozcan un poco más, dejarme hablar de lo que sea, cualquier tema, la verdad que pues me siento muy bien, de hecho creo que voy a tener que hacer gameplays más seguidos hablando así, güey, porque tampoco quiero hablar todo el tiempo del videojuego, también quiero hablar a veces así con ustedes, expresarme, agradecer por todo el apoyo que me ha estado dando, contestar preguntas, cualquier pregunta, dudas que tenga, lo voy a contestar y como ya dije más adelante, cuando acabe, incluso ya falta poquito, voy a poner unas, voy a poner unos videos leyendo comentarios, ¿no? Así que pues va a ser interesante, ahí estuvimos viendo al fetus, este fetus es muy bueno, la verdad es buenísimo lo que es el fetus, al rever, al of ten, ah, también al cero carisma, un saludo para el güey que se me olvidó, ahora sí vamos a ver el video comentando, respondiendo sus comentarios, ¿no? A ver qué show. Pues bueno, cracks, en vez de estar leyendo los comentarios, decidí por estarle mandando saludos a todos aquellos que han comentado y destacar a los que he visto varias veces en el canal, eso me parece como más rápido, ¿no? Para que salga más gente, más usuarios y que no se me pongan mal, o sea, vamos a ver saludos para todos. Un saludo para Toño, que me ha pedido un saludo, de hecho, un saludo para el Neko Kawaii, no les voy a contestar los comentarios porque ya la mayoría les contesto, así que pues no tendría sentido, ¿verdad? Un saludo para Jurásico 257, para Juan Romero, para Lance, que es muy activo en el canal, para Silen ND, un saludo para Tikra, para el Temen Pro, para Juan Romero, para el Nether, que también lo he visto muchas veces en el canal, para Jueh, a la Arcon, para Danny09, para el Magix, que también lo he visto varias veces aquí, o no, no era Magix, era otro Magix, porque el Magix no tenía esto, yo creo que era otro Magix, pero igual, muchas gracias por ver el gameplay, muchas gracias por comentar, un saludo para Tikra, para Juan Romero, también lo he visto varias veces, para aquí la GT, también lo he visto varias veces últimamente en mi canal, yo estaba hablando con él, la verdad que es un, es un buen, es un buen brother, wey, se agarra bien con él, incluso tiene un canal, Águila GT, se lo recomiendo, sube Warface, está, está de puta madre, vayan a ver su canal, se lo pasan muy chido ahí, la verdad, vamos para arriba, todo para arriba, porque anteriormente le cerraron un canal, pero ya se abrió uno nuevo, así que ayúdalo a subir los suscriptores, ¿no? Ayúdan a que suba, vamos a ayudarle a que suba, para el Yeti Lalo, que también es muy activo en el canal, la verdad que es muy activo el Yeti Lalo, un saludo para ti, muy grande para ti, para el Tomás Gamerruida, para también, que lo he visto varias veces, para Liz Diddle, también lo he visto varias veces, para el Ruki, el cabrón que se me enoja si no salió en los comentarios del video, pues ya saliste, creo, un saludo para ti, Ruki, un saludo por el menorcito PTT, mierda que se me olvida, siempre se me olvida así, siempre le digo menor, incluso a ti te conozco muchísimo, eres muy activo en el canal, siempre te veo activo en el canal, muchísimas gracias, al MikaPro, al F12, también lo he visto varias veces en el canal, al Steven Gómez, muchas veces lo he visto en el canal, es muy activo en el canal, comentando y todo el rollo, muchísimas gracias por tu apoyo, en verdad, para el Carlos Gutiérrez, para Lucas Barbosa, un saludo para Alonso, un saludo para el Reuel, que también está jugando con el Ironside, es activo en el canal, un saludo para el Cristian Melo, que también es activo en el canal, para Ian Robles, que pues también lo conozco por el Ironside, lo conozco también muchas veces aquí en el canal, para el Matías Varela, para Luciano Méndez, un saludo para Ángel Wu, un saludo para el F12 otra vez, para Alejandro Yedro, un saludo para GSamGMZ, para el Picapollo, que lo he visto varias veces también por aquí, para BlancoSign, un saludo para el FallXS, un saludo para JoelGamer, para Alex, un saludo para Jacket, para el GamerWTF, para el Mierdi, que también es muy activo en el canal, para Karen, que llegó al Ironside, gracias a mi contenido, qué bonito se siente, ¿no? Cuando te dicen, hoy encontré este videojuego gracias a tus videos, qué bonito se siente eso, gracias, muchas gracias por estar en la comunidad de Ironside, muchísimas gracias por ver ese video que te incitó a jugar a Ironside, muchísimas gracias, para el ZTOW, para el EBSAPIR, para el JETTYLALO, un saludo para Lance, para Jaymer, para Andrés Montoya, para Rems, para Federico Coronel, que es muy activo, para el MijerKiller, que también es muy activo, para Amir Joel, también Pro, a Pedro Palomino, al ZQQQXI, que es Qder, para un saludo para el Sam, un saludo para JETTYLALO, para el JSTYL, que también es muy activo, para el Juan Aceret, que también es activo, para el Samuel Gutiérrez, para el JoelGamer, que también es activo, al Vallesola, al menor, al número telefónico, mierdi, Lance, Iker, el men que siempre me pide Warframe, Leandro Ortiz, un saludo para ti, crack, para SherryGone, un saludo para Manuel Rivera, para Reuel, ay mierda, para el Víctor Miranda, que también es muy activo en el canal, para el Jacket, pues son bastante, en realidad, Carlos GT, aquí van a salir, para Marvelita, que también un saludo para ti, baby, un saludo para Abigail, también saludos, baby, que la verdad me está apoyando demasiado los gameplays, me está apoyando muchísimo, un saludo especial para ti, Abigail, y un saludo para Yadira, también, y yo creo que aquí lo vamos a dejar, porque ya se alarga, es que son demasiado imposibles, mandarle saludos a todos, pero en realidad, muchísimas gracias a todos ustedes, por comentar, muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando, en verdad, muchísimas gracias, pues me llenan el coco, ahora sí, me llenan el corazón, ahora sí, con todos sus comentarios, en verdad, muchísimas gracias, cracks, a todos, loquillos y loquillas, aunque no creo que haya muchas loquillas, yo creo que la única loquilla es Abigail, aquí la única loquilla que tenemos en el canal, sinceramente, porque, pues bueno, es la que me ha dicho, ¿no?, que yo soy una loquilla, pues muchísimas gracias, baby, pues una loquilla, y pues aquí vamos a dejar los comentarios el día de hoy, espero que les haya gustado este gameplay, este video, en el cual, pues es especial, porque es el último del año, y espero, en verdad, que se la pasen muy bien con su familia, espero que tengan muchos propósitos para el nuevo 2019, y pues aquí me despido, en verdad, un sinfín de gracias por todo el apoyo que me ha estado dando este 2018, y pues, bye bye 2018, hola 2019, ahora sí, pues nos vemos en la próxima, para el siguiente año, y... ¡Chao, chao!